Como Armando Manzanero, fíjate, déjame les cuento que celebró un logro muy importante ayer junto a la gran Sociedad de Autores y Compositores de México. Manzanero nos cuenta de qué se trata y don Armando nos revela el cómo venció la tentación de las drogas cuando era chavo, hace muchos años. Armando Manzanero fue reelecto como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACOM, por los siguientes cuatro años. Y ahí, además de celebrar esta decisión, dijo, festejó recientemente su cumpleaños. Acabo de ocurrir 85 años, que para un maio es una edad normal, una edad correcta, 85 años. Claro que ya cuando se tienen esos años, pues ya uno es como están esperando cualquier bomberazo. Dicho así de manera coloquial, dicho de manera pueblo, ya tienen el sopilote ya parado del hombro derecho. El compositor aseguró que es gracias a sus raíces y la educación de su papá que puede presumir de tener buena salud a su edad. Yo creo que la raza mía, la raza maya es una raza muy fuerte. Luego esta disciplina que tanto odié cuando era niño y que mi padre me imponía, también me hizo ser una persona muy productiva. La puntualidad, pero el mejor, el mejor de los privilegios que tengo es no ser dormilón, porque no hay dicho perdido. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Aunque tuvo muchas tentaciones para probar drogas, Manzanero confesó que optó desde muy joven no acercarse al mundo de las adicciones. Lamentablemente, y no es nada agradable aceptarlo, ¿verdad? Cuando yo comienzo como músico, pues indudablemente que mucha gente tenía aficiones que no eran las que yo quería. Pero nunca tuve el problema, no dijéramos, no vamos a decir que es una virtud o que soy una maravilla, por eso no. No, no se me dio, no se me dio el querer tener cosas, que no, no se me antojó, ¿verdad? A cambio de eso sí se me antojó tomar un buen vino, tomar un buen tequila. Soy de, era, porque ahora con la diabetes. Por otro lado, el cantautor así respondió al preguntarle si le gustaría escuchar alguna de sus más recientes composiciones en voz de algún intérprete en especial. Últimamente, mire, se ha postergado un poco esa situación que usted le dice, porque todos los grandes intérpretes son grandes autores también, ¿verdad? Entonces, al producir su propio material, ya queda muy poco, muy poco, este, intérprete que necesite de canciones. Pero tuvo una suerte muy grande y muy importante. Yo viví un tiempo en donde las canciones tenían una vida muy larga, muy larga, y además quizá una vida eterna. Soy Fanny Contrarias y recuerda que solo aquí sale el sol. El maestro Armando Manzanero, acá cumplió 85 años, dice que tiene diabetes, pero es un hombre deportista. Él juega tenis y hace gimnasia todos los días de su vida. Se levanta a las 5 de la mañana a caminar, a correr y a hacer gimnasia. Pues se nota porque está muy bien. Y además te quiero decir, tú ve a cualquier sea de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Puerto Rico, del mejor lugar para comer, Manzanero lo conoce. O sea, es impresionante cómo come el maestro Armando Manzanero, se toma sus copitas y demás. Y le digo, ¿qué es eso? Que gusto exquisito para la comida. Y un día le digo, oye maestro Manzanero, le digo, ¿a ti te gustan las mujeres más altas que tú? Es que todas son más altas que yo. Dice, para que fuera de mi tamaño tenía que tener 6 años. Claro, pero siempre la ves con unos mujerones. Y eso lo mantiene, mira, que bien y fuerte. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.